Vamos a bailar mi gente bonita, vámonos a la pista porque tenemos ahora este tema totalmente movidito Se llama la cumbia Donis para de bailar, como dice Vamos todito a bailar, esta cumbia muy bonita, Ricardo nos tocará, al son de la batería Ricardo nos tocará, al son de la batería Vamos todito a bailar, pero con mucho relato, Oscar ya nos tocará, dice que le toca al bajo Oscar ya nos tocará, dice que le toca al bajo Vamos todito a bailar, pero toditos deprisa, Pedro ya nos tocará Dice que le toca a brejitos, Pedro ya nos tocará, dice que le toca a brejitos ¡Claro! ¡Sabor! ¡Qué bárbaro, muévelo, muévelo! ¡Eso! ¡Uh! 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 Vamos todito a bailar, pero con muchas emociones! Perimilla les tocará, tanto pa' la percusión Perimilla les tocará, tanto pa' la percusión Vamos toditos a bailar, vamos corrido a la lista Raimundo les cantará, dice que es el localista Raimundo les cantará, dice que es el localista Vamos toditos a bailar, pero toditos muy pronto André ya nos cantará, corrido el amo la bronca André ya nos cantará, corrido el amo la bronca Y para que siga bailando mi gente, momento aboniendo un cuerpecito Para Gabriel y Gabriela y Sal Saludote, los padrinos de bautizo Para los novios con cariño, báilele, báilele Lo tenemos grabado, se llama la cumbia del cuchito ¿Cómo dice? Es un animalito, es un animalito, sobre el hombre, él dice el cuchito ¡Claro! El amor de la herida, nos invita a caer, el poder del coñito Le pone grande de pez, nos invita a su casa, nos vamos a ganar Están muy cansados, para de su pobreza El armadillo, con su cuchito es bonito Es un bonito, un rico en mi cosito El armadillo, con su cuchito es bonito Es un bonito, un rico en mi cosito Y lleva el sabor Y delito no pesa, eso es el azofón de oro Y lleva el sabor Y lleva el sabor Y lleva el sabor Y el sabor Así que vengan fuerte los aplausos para los recién casados Que se escuchen fuerte, fuerte los aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!